¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pero esta receta al principio pensé que era la que van a ver ahorita en imagen de que bueno, básicamente poner 5 bloques arco iris y esa era la receta número 18. Ok, pero al parecer no es porque varios ya lo han intentado y no es esa receta. Entonces hay una valla, digamos, no sé que sea eso, lo de abajo de los bloques arco iris, que está como bloqueado. Ok, no se puede conseguir, no sé si en una actualización o no tengo ni idea, pero yo creo que vamos a tener que ocupar esos para conseguir la receta número 18. Ok, y para tener absolutamente todas. De momento estas son las 17 que pueden hacer, que pueden encontrar y nada, yo creo que la voy a dejar por aquí porque llevamos bastantito tiempo. Así que nada, les digo, si se perdieron alguna, retrásenle. Igual yo en la descripción del video les voy a estar dejando los minutos en los que es cada receta para que no se pierdan también. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!